Gente como andan, nuevo video de la Asus Rogalai, en este caso se trata de una modificación que le vamos a hacer la gente de Handheld Do It Yourself, creo que sería el acrónimo, me envió este kit cuyo objetivo principal es reducir la temperatura de la máquina mientras jugamos y les adelanto que si efectivamente se reduce la temperatura y a esto lo vamos a comprobar con varias pruebas que hice con la máquina sin modificar y luego ya modificada así que en este video vamos a ver el tema de la instalación de este mod, vamos a comprobar las temperaturas y sacar por supuesto unas conclusiones de si vale o no vale la pena primero que nada vamos a ver que incluye el kit, nos incluye las instrucciones, la tapa trasera modificada o backplate y lo primero que podemos notar es que tiene una buena salida de ventilación y del lado interno también tiene una lámina metálica, también tiene una pata para que podamos apoyar la roga alay, esto es bastante más útil de lo que puede parecer en un comienzo también tenemos un destornillador con unos tornillos extra que son para la carcasa, un pad térmico que ayudará bastante a disipar el calor y finalmente unas gomitas que estas son para los botones traseros de la máquina, esto es opcional, no es necesario que lo usen, en mi caso termine usando las pero ya luego les comento bien por qué fue y finalmente una correa, esto sería para sujetar un powerbank a la máquina, no tengo powerbank así que no lo usé pero quedaría algo así como lo que ven en pantalla así que vamos a comenzar con la modificación de una vez, primero que nada retiren la micro SD si es que tienen y busquen algún recipiente como para ir dejando todos los tornillos y piezas que vamos a ir sacando y ya empezamos a sacar los tornillos de la carcasa que son 6 en total aunque el que está en la parte de abajo del medio no lo van a poder retirar simplemente aflojenlo un poco nada más y luego con un plástico vamos a ir abriendo la máquina desde arriba que es la parte donde está más abierta en mi caso usé una de estas palitas para abrir celulares pero con cualquier tarjeta de crédito o plástico lo pueden hacer también una vez ya se desprenda la tapa con mucha paciencia y cuidado nos quedamos solo con la tapa trasera para desatornillar los gatillos y los botones traseros los tornillos de los gatillos son muy chiquitos así que tengan cuidado de no perderlos por ahí una vez los aflojen hacen un poco de palanca y los gatillos salen solos prácticamente ya solo nos quedan los botones traseros que tienen un tornillo y un pequeño resorte así que también mucho cuidado de no perderlos y luego para retirar estos botones simplemente empújenlos desde adentro porque están metidos a presión bien lo que sigue ahora es ubicar estos botones en la nueva tapa y esto háganlo con mucha paciencia los gatillos tienen un imán que siempre me llevaban los tornillos así que acá ubiquenlos y vayan atornillando y mi consejo es que no apreten a fondo ajusten los tornillos hasta que haga tope y luego aflojen un poco esto luego les comento bien por qué es luego que hayan puesto los gatillos prueben que funcionen tal cual que tengan algo de recorrido y listo ahora los botones traseros son por ahí los más complicados pero no complicados de ensamblar como tal sino de saber si quedan bien o no primero que nada ubiquenlos se ponen a presión y luego ubicamos el resorte y el tornillo que llevan y lo mismo que les dije con los gatillos les digo acá no lo apreten a fondo simplemente ajusten bien y luego aflojen un poco luego ya tienen la opción de si quieren ponerle estas gomitas o no yo la primera vez probé con la 0.1 para ver qué tal y listo esto ya quedó pronto traemos de nuevo el asus rog ally y tenemos que retirar un plástico protector que viene pegado y ahí donde pasa el heatpipe es donde está el apu y es donde va a ser contacto el pad térmico al pad térmico lo situamos bien centrado entre las dos salidas de aire en la nueva tapa trasera y lo que nos queda hacer ahora es apretar la tapa pero sin tornillos así probamos los botones antes la máquina no les va a prender cada vez que sacamos la tapa es necesario que la enchufemos al cargador esperamos que el led naranja se encienda y ahí sí vamos a poderla prender esto debe ser así por algo de seguridad y de hecho ya estaba especificado en las instrucciones del kit y bueno les comento un poco lo que me pasó a mí cuando lo ensamble por primera vez me andaban todos los botones menos el de armory crate y el del centro de comandos cosa que no tiene mucho sentido porque no toqué esos botones para nada pero luego leí que si los gatillos no estaban bien ubicados podría afectar al funcionamiento de los demás botones lo que tuve que hacer acá fue retirar nuevamente la tapa trasera y aflojar un poco los botones traseros de los gatillos porque la primera vez sí los había ajustado a tope ensamblé todo de vuelta pero seguí sin resultados ya estaba medio desesperado sin saber qué hacer también cambié las gomitas de los botones traseros a la 0.2 ensamblé, prendí y también reinicié la máquina y ahí sí por fin todo funcionaba correctamente no sé si fue porque reinicié la máquina porque aflojé los tornillos o cuál fue la solución pero les comparto este problema y lo que hice para solucionarlo por si les pasa también bien una vez nos aseguramos de que todos los botones funcionen correctamente ya podemos ahora sí de una vez atornillar la tapa nueva y se acuerdan que nos había quedado un tornillo en la carcasa original bueno usé el de repuesto que nos trajo el kit que es el más corto y listo ya tenemos la modificación hecha y algo que vale la pena comentar es que los botones traseros de la máquina no se van a sentir bien hasta que atornillemos la carcasa una vez está atornillada estos botones si se van a sentir súper responsivos aclaro por las dudas que usé una de esas gomitas para ayudar un poco con el contacto personalmente me gusta mucho el nuevo look de la rogalay con esta tapa trasera transparente también tenía la opción de un color púrpura transparente que no estaba nada mal o un blanco mate más similar a como es la carcasa original ah y otra cosa es que también pueden pedir un nombre para su tapa trasera para que quede un poco más personalizable en mi caso no lo acepté por el tema de las aduanas uruguayas porque me lo tenían que mandar en un envío aparte y no quería que me cobraran una barbaridad por eso pero bueno que sepan que tienen esa opción y ahora si vamos a pasar a lo importante que son las pruebas vamos a hacer 4 tipos de pruebas para comparar temperaturas 10, 15 y 25 watts y finalmente el modo sin límite con la consola conectada a la corriente en las pruebas voy a usar el mismo juego, misma configuración y misma zona o parte del juego vamos a empezar tranqui con la emulación de playstation 1 jugando a 2x de resolución con duckstation con el modo silencioso a 10 watts vemos que sin la modificación en promedio tenemos unos 36-35 grados y unos picos máximos de 40-42 que vuelven a bajar rápidamente en cambio con la modificación vemos que el promedio está en unos 32-33 grados y unos picos máximos de 34 tenemos algo de diferencia de temperatura pero tampoco es demasiado importante por lo menos jugar este perfil ahora vamos a pasar al modo performance que serían 15 watts y lo que hice acá es limitar el consumo a 15 watts porque generalmente estos perfiles lo que hacen es pasarse un poco más y quería que la comparación sea lo más justa posible con NIO en 1080 calidad media sin el mod tenemos en promedio unos 56-55 grados con la modificación tenemos 47 grados en promedio lo cual ahora si nos da una diferencia importante en la temperatura tenemos unos 8-9 grados menos con esta modificación pasando a 25 watts también limitados con Resident Evil Village a 1080p FSR en ultra calidad podemos ver que sin el mod estamos en unos 65-66 grados en cambio con la modificación rondamos los 55-56 en algún momento por ahí tiene un pico de 60 y luego vuelve a normalizarse a 56 así que acá nuevamente vemos una diferencia bastante importante en las temperaturas y ahora vamos a pasar a la última prueba esta vez sin límite para la ROG Alley va a ir a todo lo que pueda conectada a la corriente eso sí esta vez no pude capturar la pantalla así que lo grabé con el celular espero que se pueda ver bien y en este caso vamos a ejecutar un benchmark de un juego que está por salir o ya salió al mercado dependiendo de cuando vea en este video Black Meat Wukong 1080 con FSR y todo en bajo sin el mod vemos que empieza en unos 84 y fácilmente llega a los 90 e incluso lo sobrepasa llegando al final del benchmark y llega a unos 94 grados con la modificación empezamos con unos 78 grados va subiendo y tiene sus picos de 80 pero siempre se mantiene entre 77 y 80 grados al final del benchmark sí tiene su pico máximo que son 84 grados así que como pudieron ver acá la diferencia de temperatura es muy notable 10 grados a veces un poco menos así que con esto queda demostrado que efectivamente el mod funciona y nos va a ayudar a mantener nuestra máquina bastante más refrigerada lo cual es siempre muy bueno a modo de conclusiones el mod me gustó bastante pudimos comprobar que efectivamente baja la temperatura sobre todo en 15 watts para arriba se nota muchísimo cómo queda la consola, cómo se ve con este mod me gusta también esto ya es más particular de cada uno a mí siempre me gustaron las carcasas transparentes y la pata que tiene para apoyar sinceramente es algo que es muy práctico y que seguramente empiece a usar bastante a partir de ahora lo que sí por ahí no me gustó del todo es el tema de los botones traseros son un poco complicados de instalar o de dejar bien tuve ese pequeño inconveniente cuando volví a armar pero bueno supongo que esto se debe a cómo es el sistema de esos botones la modificación en sí no es difícil de hacer solo tienen que tener cuidado y ser pacientes con el tema de los botones ya me dirán ustedes en los comentarios si les interesa no hay este tipo de modificaciones y nosotros nos vemos en la próxima que pasen todos muy muy bien chau chau